Y por otro lado, medio Gabinete de Gobierno participó en una reunión que permita acelerar la ejecución de Fomilenio II de forma efectiva. El resto es acelerar de forma efectiva la intervención en más de 40 centros escolares con fondos de Fomilenio, además de la ampliación de la carretera del Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Andulfo Romero hacia el municipio de Zacatecoluca, entre otras inversiones que buscan ejecutar durante el 2018 por un monto promedio de 250 millones de dólares. Y una buena cantidad de recursos de estos 250 millones que vamos a ejecutar en el transcurso del año 2018 tiene que ver con toda la zona costero marina, con toda la zona como se le conoce la costa, que es un importante segmento de la población del país al cual vamos a impactar de manera positiva. Para un proyecto de esta naturaleza hay tres elementos que son clave, tiempo, calidad y costo. Entonces desde esa perspectiva la mejor manera de hacerlo es estableciendo un mecanismo de coordinación con todas las diferentes entidades del gobierno que participan de diferentes maneras en la facilitación para la implementación de los proyectos. Con esta reunión buscan mantener coordinados todos los esfuerzos del gobierno para evitar contratiempos, en la ejecución de las inversiones. Porque queremos garantizar que todos los equipos, tanto los equipos de Fomilenio como los equipos del gobierno nacional, estén debidamente alineados, cooperando, colaborando, coordinando y tomando las decisiones oportunas para garantizar que cada programa, cada proyecto, ¿verdad?, se haga en tiempo y con la calidad que demanda Fomilenio 2. Nosotros tenemos como meta cerrar el año 2018 básicamente con cerca del 80% de los productos comprometidos y lo que decía el señor vicepresidente es que dentro de las obras que hemos iniciado este año, más las que vamos a contratar, solamente en eso vamos a comprometer aproximadamente 250 millones. Este esfuerzo de trabajo se enmarca dentro del Plan 10, que busca dinamizar las labores del Ejecutivo, de tal forma de acelerar todos aquellos procesos que permitan superar los obstáculos. Y nuestra meta al cerrar el año 2018 es haber ejecutado el mayor porcentaje de estos recursos, haciéndolos bien, de acuerdo a las normas que nos plantean los convenios de este acuerdo entre los dos gobiernos. Hay algunas que están marchando prácticamente de acuerdo a lo programado, hay algunas que tienen algunos obstáculos que hay que remover, y hay otras hacia adelante donde todavía los obstáculos no se han presentado, pero como consecuencia de una coordinación oportuna creemos que los podemos identificar. Se estima que Fomilenio II está incluido para septiembre del año 2020, con una inversión de 365 millones de dólares.